El Club Tigres dio a conocer en sus redes sociales a los 25 jugadores con los que encarará el segundo semestre del 2020. Algunos puestos, como la central, cuentan con hasta 5 futbolistas, y en otros, como el lateral derecho, solamente con un par de opciones. ¿Hay variantes para Guignac? Con la salida de José Basanto del Monterrey, ahora el máximo referente será Dorlan Pavón, quien ya era capitán. Es por eso que, viendo el panorama del equipo para el próximo torneo, pidió a la afición que confíen en ellos, a pesar de haber sido sotaneros en el último campeonato, y que de paso le den una segunda oportunidad a Avidez Hurtado y Hugo González. Mucho se ha hablado de casos de la COVID en jugadores y jugadoras del fútbol mexicano. Sin embargo, el gremio arbitral también sufrió su daño colateral. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol confirmó tres casos positivos, aunque todos los enfermos son asintomáticos. Las autoridades municipales de Zapopan, en conjunto con las estatales de Jalisco, acreditaron el miércoles las medidas sanitarias para desarrollar el torneo amistoso Copa por México a realizarse en el Estadio Acron de Guadalajara y de manera simultánea en la Ciudad de México.